Música 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 Y... 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 Adición... Que te tenga buen día, que me voy a decir que pueda usarlo... Lo que te gusta... para vos... Tu mamá... Tu mujer... A mí... Mi amá... Sí, mi amá... Sí, mi amá... No, mamá, no me pidas más plata, nosotros si no te atrasa, buscate un trabajo que juega donde quites más casas para limpiar, no sé. Bueno, ¿no entendés que me compré un plasma? ¡Me importa un carajo para atrás y...! Sí, mi amá... Sí, mi amá... Chao, mi amá... El fin de... Aparque Norte... ¡Ah, pues...! Entramos perantes por mi tío que trabaja en el sindicato... ¡Claro, boludas! Es el mismo dueño, el dueño de todo... Del sindicato, de la obra social, de Tierra Santa... ¿Y se me están esos peores medio pelotudos que se mueven? ¡Claro, el dueño de todo! Me compré un actor, caí un 38 y medio... Sencilla, flexible, potente... Tambor desmantado, caca de naca... A la noche... Ya ni duermo... Me quedo esperando en la ventana... Esperando... ¡Tocamía nada! Pero esperá que un negro me troque el coche... ¡Y lo puedo decirme! ¡Publicidad, boludo! Me metí en publicidad... Sí, sí... Dije, ¿qué pasó la humanidad con todo este... con el exceso de artículos resultantes de la anarquía de la producción capitalista. Alguien ha que venderle toda esta mierda. En general, esa necesidad me parecía que era un desafío para Lindo Moyano, una mina seducitiva, sin consciencia, sin escrúpulos, y con una lista interminable de compras que no nos pide venir a comprar. Está prendida la señora. ¿Señora está prendida? ¿Qué le importa? ¿Me escuchan esto? ¡Me lo corta la señora! ¡Me escucha que la están llamando! Les traje unas ricas galletitas para que tomen una rica menina. ¡Oh, claro! Yo le pongo una galletita de mierda y no le tengo casi 50 minutos. Yo no solo necesito, para el cardiólogo. ¡Ay, el cardiólogo, el cardiólogo! ¡Ay, yo no me fallo en siete veces, señora! Pero yo necesito el médico ahora. Toda la noche estuve con palpitaciones. ¡Ay, palpitaciones, palpitaciones! ¡Ay! ¿Qué es yo? ¿Cree usted que no son lo que yo? ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Te auguro que fumó y chupó toda la vida! Y ahora es una de las que tiene que andar comiendo. ¡Gracias!